Música Mi laventud cristiana, generación guerrera Alcemos la bandera de Cristo el salvador Recuerda aquel talento que tienes en tus manos Que Cristo te ha entregado con tanta bendición Oh juventud, digan todos aleluya Digan todos gloria a Dios Digan todos Cristo vive Oh juventud, digan todos aleluya Digan todos gloria a Dios Digan todos Cristo vive Música Cristiana Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque él contigo va Predica el Evangelio en toda Guatemala Si vas por todo el mundo Música 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 ¡Gracias!